Cada uno con su drama, cada cual con su mar. Todos alguna vez lloramos, todos alguna vez lloramos. Unos por haberlo visto, otros por imaginárselo. Todos alguna vez lloramos, todos alguna vez lloramos. A veces porque nos duele, otras por lo que dolió. Todos alguna vez lloramos, todos alguna vez lloramos. Y así sé, sé que en los ojos de aquel que nunca lloró. Así sé, coja su alma y que se agriete su piel. Que vomite sangre espesa y que se pudra sublentar. Todos alguna vez lloramos, todos alguna vez lloramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!